Cómo jugar, fue indicación del técnico, si nos habla un poco de lo que fue ese juego con Carlos Darwin en el partido anterior y la segunda es porque tanta gracia de sus compañeros, con su voz sobre todo. Buenos días para todos, bueno primero por la segunda, sí, creo que soy el chiste de todo aquí, pero no, me lo tomo bien, es bueno tener esa armonía con mis compañeros, me siento bien y sobre la primera, creo que sí, con Carlos Darwin en las concentraciones, aquí en los entrenos siempre tratamos de hablarnos, de buscarnos siempre en los partidos algo de comunicación con Marco Mina también, no solo con Carlos Darwin, siempre tratamos de tener esas combinaciones intercambiando posiciones, sea Edwin, sea Sarmiento, Barrios o el que esté por la banda. Buenos días Jader, Carlos León de los campeones de Univalle Estéreo, Jader, cómo hace usted para mantener esas cuatro amarillas que tiene en estos momentos, que lleva desde el partido contra Deportivo Cali y ha llevado en toda esta seguilla de partidos, cómo hace para mantener esta posible acumulación de tarjetas, para no llegar a la quinta, muchas gracias. Buenos días Carlos, creo que es algo que va en el mismo juego mío, por más de que por ahí sea agresivo a recuperar la pelota, nunca me caractericé por tener tantas amarillas, tengo cuatro, no recuerdo por qué, la he sabido manejar, es algo que me hablan mis compañeros, que la cuide, porque vienen partidos muy importantes, llegará el momento en donde me la haré sacar y comenzaré desde cero. Sabemos que va a ser un rival complicado, porque por más de que tenga línea de tres, sin el balón hace línea de cinco, entonces tratar de entrenar esos dos, tres días que faltan para llegar de la mejor manera del partido. Como puedes ver aquí, el ambiente siempre es el mismo, siempre hay mucha amistad, mucho compañerismo, el que llega siempre tratamos de acogerlo y que se una al grupo de la mejor manera, es el caso de Gastón, de los muchachos que vienen, siempre tratamos de llenarlos de confianza, y que sepan de que esto, a pesar de que es de harta responsabilidad, siempre hay que disfrutarlo. Sí, creo que aquí en América tenemos todos los medios para recuperarnos, primero que todo, también tenemos a los profes que nos han sabido manejar la carga, sepa perfectamente que veníamos de partidos tras partidos, sabíamos en qué momento teníamos que exigirnos a máxima intensidad, en qué momento no, y bueno, gracias a Dios no he tenido ninguna lesión y espero seguir así.